Música Que tal amigos de Burgos Realty Group Nos encontramos en esta casa en condominio de un solo nivel Con 147 metros cuadrados de construcción en 147 metros cuadrados de terreno La cual posee 3 recámaras, 3 baños, estancia, comedor, una terraza maravillosa Este jardín que están viendo como parte del área común de 10 casas Que conviven en este régimen de condominio Y empezamos nuestro recorrido Música Es una casa totalmente remodelada Se modernizó completamente Observen estas encimeras ya de mármol Se cambió pisos Se puso algunos recubrimientos en pared En otros Se utilizó el concreto aparente Música Se reformaron los acabados de los baños Música Música Observen Música La iluminación natural Música Que se respetó Música Música La carpintería también se reformó Música Dando como resultado Este producto final Que es el que hoy tenemos a la venta Por un precio de 3 millones 850 mil pesos En un área totalmente diamante De Cuernavaca Música 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 Los invitamos A llamar a cualquiera de los números Que están apareciendo A lo largo de todo el video Solicitar una cita Venir a conocerla Música Y Poder ser parte De este proyecto De casa en un nivel Y en una zona Donde todo está al alcance De la mano Música Música Acabamos de mostrar Ahora la recámara principal Observen ustedes En los baños Esta ya no es la principal Es la otra recámara secundaria Música Música Miren la puerta de corredera Para optimizar los espacios Música Música Patiecito del servicio Música Música La cual cabe perfectamente Un centro de lavado Música 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 Y Esta área común es increíble Un amplio espacio de jardín Música 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 creativas esta palapa árboles maduros y si les gustó el video regálenos un like no olvides suscribirse al canal active la campanita y nos vemos en un próximo video muchas gracias suscríbete al canal